El día de hoy les traigo cómo... ¿Cómo qué? Se me olvidó. Bueno, vamos a grabar otra vez, venga. ¡Hola, mi Oris! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alexandra y les doy la bienvenida un día más al canal. El día de hoy les traigo un vídeo de cómo organizo mi colección de maquillaje. Ya saben que yo soy maquilladora profesional, trabajo con esto, así que me he comprado este mueble. Vamos a acercar un poco la cámara y les cuento de qué se trata. Y bueno, ya con la cámara un poquitico más cerquita, les voy a contar acerca de este mueble, así que vamos a enfocar sólo lo que es el mueble y les voy a ir contando cómo tengo organizado todo. Y bueno, chicos, vamos a comenzar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir parte por parte. Este mueble que les tengo aquí es un mueble de Ikea, se llama un armario Pax. Y este armario lo que hace es organizar, como en principio es para ropa, pero yo lo he cogido y lo he hecho de manera que todas las cosas me quepan aquí. Aunque tengo ya tantas cosas que no me caben nada. Vamos a empezar por la parte de arriba y como ven tengo bolsitas, cajitas, maletines que uso para salir a maquillar. Después aquí en este segundo cajón pues tengo en esta parte de ahí donde están viendo un adorno de Benefit. Esta tacita me la dio mi niña que también es para adornar. Luego aquí tengo varias estas de pinceles. Aquí tengo uno de los regalos de Navidad que salen en el Super Haul que hice en el último vídeo. Ahí también tengo cajitas. Y estos pinceles que están aquí son los que uso para hacer body painting, belly paint, etc. Esto es una corona para hacer un maquillaje. Ahora acá tenemos el segundo cajón donde tengo otras cajitas así para adornar. Aquí hay más pinceles. Aquí como ven también hay pinceles. Y más otras cajitas para adornar. Esto es un espejo. Un collar que se me estropeó y tengo que arreglar. Para allá como ven tengo más cajitas. Aquí tengo unas paletas. Como ven las tengo organizadas. Esto es de Ikea de poner platos. Así que está bien. Aquí tengo una bolsita de skin care que mantengo aquí para desmaquillarme y todas estas cosas. Aquí también tengo algunos perfumitos que me han llegado de muestras con las cositas que he comprado que me han llegado. Ok, continuando con lo que es el mueble. Les había enseñado aquí. Les estaba diciendo, pero se me quedó sin batería la cámara. Que aquí esto es un organizador de platos del Ikea. Entonces yo lo que hice fue porque estas tres paletas fueron con las que yo empecé. Esta de Sephora. Esta es de Costa Lessons que hace tiempo no volví a saber nada de esa marca. Después aquí tenemos esta que es de Cylon del corte inglés. Esta fue la primera paleta que yo tuve para maquillar. O una de las primeras. La verdad que amo esta paleta y no la he tirado porque me encanta. No es que huela feo. Las sombras siguen pigmentando igual. Pero está muy, 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 muy vieja. Solo que la guardo porque... No sé. Tiene un componente sentimental en la paleta. Así que vamos a acomodarla aquí atrás. Como les digo, aquí tengo este cosito. Y vamos a proceder. Bueno, aquí tengo un cristal. Aquí tengo un dibujo que me hizo mi hija que tengo que conseguirle un marco y unas pagatinas de Sephora. Y esto, como ven, es un cristal que por debajo se ve lo que es las cosas que tengo debajo. Luego, cuando abrimos esta primera bandeja, de este lado, como pueden ver, tengo todo lo que son pestañinas, delineadores, aunque tengo más cositas. Estos tornillos que son de unas balditas que tengo que colocar. Esto es delineadores en crema y sombras dorada y plateada, que me encantan. Con esto hago toppers o los looks así muy fuertes. Después tengo todos los labiales. Estos sí que los tengo organizados por colores. Ahí están unos nude que son líquidos, pero que secan en mate. Aquí están algunos rosas. Aquí están los rosas claros o nude. Aquí están marrones, nude. En esta zona de aquí tenemos los labiales raros. Aquí tengo este de Huda, que no sé dónde acomodarlo. Después tengo este. Es el... El... Definer, deliner de Benefit. Es un primer para labios. Después aquí tengo todo lo que son los lip lumper o lip injection. Los que hacen crecer los labios. Este es bueno porque es de Catrice. Es bueno porque, digamos que hincha los labios, pero de una manera moderada y se ve muy bonito. Este es el último gloss de Fenty que mostré en el Super Haul. Después acá tengo los rojos. Aquí tengo algunos glosses. Y allí tengo también algunos labiales líquidos. Este mate ink no me gusta mucho de Maybelline porque es como medio... No sé cómo decirle. Seca como medio parchulo. Bueno, esta es la zona totalmente de labiales. Y luego cuando abrimos aquí el segundo cajón, tengo todo lo que son colgantes, pulseras, anillos, pendientes. Tengo dijes para las cadenas, más pulseras, collares, relojes, etcétera, que utilizo tanto para grabar como para hacer fotos y también para lo que es todo el tema de maquillajes especiales y toda la cosa. Luego en estos transparentes, como ven aquí, son puras paletas de maquillaje. Este sí lo tengo, digamos, un poco revuelto porque hay algunas paletas aquí de iluminadores que no me cabían en ningún sitio, así que las puse. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos como paletas de maquillajes de agua. Estos son para body paint. Luego acá tengo algunas mascarillas de Féfora, un cupón de Urban Decay. Acá tengo tres paletas que me gustan mucho, que son de la marca Technique, que son de concealer, de contorno y de iluminadores. Esta paleta es espectacular. Es espectacular. ¿Se han visto alguno de mis vídeos? Ahí está. La utilizo. Estas tres paletas son las de Superstar, las Acuacolor, con las que yo hago los maquillajes para las competiciones. Después tengo este, que es como una paleta de... A ver si la puedo abrir. Una paleta de, ya ven, como de glitters. Sinceramente estos glitters no me gustan mucho, la verdad. Aquí tengo unas sombras de lápices y otra que es como un gloss. Esta sombra es preciosa. Es hermosa. No saben el swatch que hace. Cualquier día les hago swatch. Esto para que no se alargue mucho el vídeo. Aquí tengo lo que son sombritas chiquititas. Unas sombritas divinas. Estas son de Sally Beauty. Esta es del Deli Plus. Y pues bueno, sombritas sueltas que suelo utilizar para ciertas cosas. Luego acá tengo las paletas pequeñitas. Esta es la Shake Ear Pop Pumps. Esta la uso cuando voy de viaje. La Mini Norbina Collection Blanca. Tengo dos de Huda que son las Obsessions. Después tengo esta de MAC. Que era una edición especial. Tengo esta de Débora. Aquí hay una de Stilauder. Otra que es de Orisa Beauty. Estas me las mandan de Ipsy. Esta es una de Balm. Esta de Violet Boss. Es espectacular. Parece un iluminador. Esta de Complex Cuter. Que es genial también. Esta es fenómena. Sugar Pound Fawn. Esta la mostré también en el Super Haul. Y esta de Pab Magra. Que me pareció súper espectacular. La fórmula es súper cremosita. Esta paleta en verdad me ha gustado muchísimo. Luego acá atrás tenemos una de Pure. Aquí tengo una que me regaló mi papá hace años. Y amo esa paleta. Y después tengo un pigmento ahí de Urban Decay. Yo la verdad que no uso pigmentos. Ay, se me cayó el micrófono. No. Vamos a recogerlo. Se lo estoy pisando. Bueno, yo casi no uso pigmentos. Entonces, pues, suelo usar más bien paletas o glitters. Eso sí que utilizo. Entonces, vamos a empezar. Para aquí tengo más de estos coloca platos. No sé cómo se llaman. Y aquí tengo separadas, digamos, las paletas, ¿no? Entonces, si vemos aquí dentro. Tengo... Esta es la paleta de contornos de Kate Bondi. Esta es una paleta de iluminadores y contornos de Revolution. Después aquí tengo varias de Too Faced. Esta es la Sugar Peach. Que también es de iluminadores y de contornos. Aquí tengo esta que es la Mattes. Y esta que es la Palm Spring. Que las compré todas en... Estas todas las compré en Estados Unidos. Y esta sí que la compré aquí en una rebaja de Sephora. Después aquí adelante tengo tres de Revolution. Esta es la Makeup Revolution London Salvation Colette. Tengo esta que nunca me acuerdo cómo se llama. Esta es... Esta no tiene directamente nombre. Dice Revolution. Y luego tengo esta de W7 On The Rocks. Que también me gusta mucho porque tiene unos verdes hermosos. Y pigmenta súper bien. Así que súper recomendada. Después tengo aquí... Esta paleta que es las Tone Vibes de... Digamos que aquí tengo como las más favoritas. Entonces aquí tengo las Tone Vibes de Urban Decay. La Chocolate Gold de Urban Decay. De Too Faced. Acá tengo Naked Honey. Naked Ultraviolet. Naked Cherry. Naked Heat. Aquí tengo la Lolita de Kate Bondi. Esta es una de las paletas más bonitas que yo no haya puesto nunca. Acá atrás tenemos Burn to Round de Urban Decay. Y aquí detrás tenemos la Artistry Palette de Morph. Entonces, en este sitio digamos que están las preferidas. Y por aquí tengo esta suelta. Que es la Midnight Wishes de Sephora. Esta la conseguí... Uff. Pues como hace como cuatro años. Me encanta esa paleta. Amo esa paleta. Tiene unos azules. Bueno, aquí está la colección de Norbinas. Esta la tengo de primera a pesar de ser el volumen 4. Porque tengo pendiente hacer el review. Y aquí tengo pues la volumen 1, 2 y 3. Después aquí tengo esta que es la Too Faced. Esta es la Natural Faced. Que me la recomendó mi amiga María. Y aquí tengo la Tricrome. También de Anastasia de Nona. La bronce. Que son dos paletas pendientes aquí de hacer review. También tengo esta de Sierra de London. Así que ya la habrán visto. Menos esta que es la Loft IT Carnival Tree de Be Perfect. Y esta la voy a usar para hacer unos looks especiales. Acá tengo la Jeffree Star for Morph. Y esta es la Pooping Candy de la marca Beauty Power. La verdad que Beauty Power me ha sorprendido un montón. Bueno, aquí tengo esta que es la Natural Lust. De Too Faced. Aquí tengo la Alice in the Wonderland. Esta fue una edición especial que sacó Urban Decay cuando salió la película. La paleta no la tiro porque es que mirad la belleza que es. O sea, esta... Uy, hello. Ahí estoy yo. Bueno, que decía. Esta no la tiro porque esta paleta me encanta. O sea, el diseño es precioso. Entonces es una de mis favoritas. Y luego los colores son hermosos. No huele feo ni nada, así que por eso no la tiro. Y no vencido, claro. Luego aquí tengo esta que es la Neon Sugar de Beauty Power. Y si han visto en mi Instagram, algunos de ustedes habrán visto un maquillaje de payaso que dice que el maquillaje de hombra en la oscuridad, pues es esta la paleta. Después tengo aquí dos tarritos en donde guardo todas mis esponjas, aunque tengo más por ahí tiradas no sé a dónde. Y aquí tengo esta paleta de Cargo, que también es súper antigua. Cargo se vendía hace muchos años, hace por lo menos 5 o 6 años aquí en España, pero no se volvió a vender. Esta paleta les digo que es una de mis favoritas. Porque tiene estos colores así metalizados y no saben cómo se complementan esos colores cuando hacen luz. Después aquí tengo la Morphe por James Charles. Aquí tengo la Morphe por Madisín Sigler. Y después aquí tengo esta que es la Neon Rewind de Beauty Power. También brilla en la oscuridad y me encanta esa paleta. Tiene una pigmentación súper buena. Así que aquí tengo como la zona de las paletas. Esto es del micro con el que grabo los vídeos y esto pues lo de las esponjas porque no tenía dónde meterlas. Luego sí nos venimos aquí al siguiente cajón donde están viendo las tortuguitas. Es que a mí me encantan los... ¿cómo se llaman estos? Los mini-boodies o algo así se llaman. Y me fascinan. Entonces voy a mostrarles ahora este cajón. Bueno, ahí tengo el trípode con el que grabo los vídeos. Y cuando les muestro este cajón, bueno, acá tengo acomodado todo lo que son pestañas postizas. Estas son todas las muestras de maquillaje líquido. Unas me las mandaron de Sephora, Estados Unidos. Estas son las que me han ido dando, que también las voy probando. Acá tengo una muestra de viaje del Porte Profesional de Benefit. Estos son pigmentos, glitter. Acá tengo unas cositas que me vi mi hija cuando era chiquita. Después aquí tengo esto que me encanta. Es de 3TIC, se llama Summer Glow & Go. Es un iluminador, uno para las cejas, una sombra rosada y una especie de iluminador, como les dije. Y aquí tengo este de Models On, que es con el que yo hago los Smoky Eye. Un día cualquiera hago un vídeo de Smoky Eye. Si quieren, déjenmelo en los comentarios y yo lo hago. Aquí atrás tengo estos dos cajoncitos vacíos porque quiero poner toda mi colección de perfumes finos. Empecé con este de Versace que también aparece en el Super Hot. Y aquí tengo organizado todo lo que es de cejas. Aquí tengo el Berringer, lapicitos de cejas, los de Benefit, sombras de cejas, el hilo con el que hago las mediciones, pinzitas, los geles, etc. No me faltan más porque los tengo en otro sitio que ahora les voy a enseñar. Y esas son las baldas que tengo que poner, que los tornillos estaban donde estaban los labiales. Luego aquí tengo maquillaje oscuro. Este concretamente lo uso para oscurecer el tono, para ponerlo en el pecho cuando maquillo noviaz o hago maquillajes así glam. Luego aquí tengo este que es el Sculpting Disc de Sephora. Este es un disco de Sculpting y es muy bueno. A mí me gusta mucho. Luego acá tengo Bronzers, luego acá tengo la Chic Trio que también sale en el Super Haul. Así que corran a verlo. Y aquí tengo lo que son correctores. Tengo aquí el corrector de L'Oreal, este de Ketondi, este de Too Faced. Aquí tengo muestritos de correctores. Este de Kiko no me gusta mucho, es en crema y es muy pesado. Pero bueno, lo tengo ahí para usarlo para quien sí le sirva. Después tengo esta que es para corregir granitos, etc. Aquí pasamos y tengo esto que estoy pensando hacer un maquillaje y lo voy a usar. Esto es el cajón, digamos, de los Sculpting. Entonces tengo aquí el Master Contour de Maybelline, el Master Sculpting de Maybelline, el Infallible Sculpting. Este polvo de Ketondi que lo acomodé aquí, pero es para las pieles más oscuras. Después aquí tengo este que ya mismo van a ver el review. Y estos ya son polvos, polvos, polvos compactos. Y aquí ya pasamos a la zona primer. Aquí tengo el primer de Pore que me mandó Ipsy, ya verán en el Super Haul. Este es de Tarte, también lo vieron. Este es el primer Honey de... El Potion Honey de Urban Decay. Después aquí tengo el Pore Professional de Benefit. Este es de Anastasia, me lo mandaron con una paleta. Y después aquí tengo otros dos primers que no me acuerdo ahorita mismo qué es, pero creo que son de Gay Bondi. Después aquí tengo las muestras que me enviaron de la Prisma Libre de Baby Benchy. Esta me la enviaron de Clinique, que no me gustó mucho, es la última. Aquí tengo bases, bases líquidas. Tengo pues las de Too Faced, estas de Astor, me parece que es. No, Max Factor, me encanta esta base, por cierto. Lo que pasa es que se me oxida un poco y queda muy oscura. Esta también, la Anti-Edge de Maybelline, me encanta. Tengo esta, la muestra que me mandaron del Maracuyá. Tengo muestricas que me han ido cogiendo, de Gay Bondi, de muchas firmas. Aquí tengo la Fit Me, que esa no me falla, me encanta. Tengo tanto esta, que era la antigua, como la nueva. Esta es la Mousse de... O sea, la Dream Satin Liquid, perdón, de Maybelline. Esta también me gusta mucho, porque esta sí que no se oxida. Después tengo esta de Sephora, que es con la que hago las mezclas con las sombras, para ponerme las caras de colores en los maquillajes. Y aquí tengo esta de Becca, que es la que uso para las peleas más oscuritas, mezclando y tal. Luego aquí tengo este pincelito de Gay Bondi, que como me gusta la cajita, no sé dónde acomodarla, así que lo puse allí. A ver si lo puedo abrir con una sola mano. Y yo lo muestro. Sí, sí puede. Aquí está el pincelito. Este pincel me fascina. Me gusta tanto que casi no lo uso. Para que no se desgaste. Pero tiene un baloncito súper chulo para hacer las esquinas. Y luego tiene aquí para difuminar. Bueno. Luego acá tengo polvos sueltos. No los tengo todos aquí. Este es el Sofocus, que es el que uso cuando voy a sellar blanco. Aquí tengo este de Jambal, que lo uso para maquillajes que me voy a usar y quitar. Porque la verdad que no dura mucho. Me gusta, pero no dura mucho. Me gusta el acabado. Porque es un acabado así como terciopel. Después tengo este que es el Banana Powder. Este que es de Maybelline, que nunca más lo volví a conseguir. El Finish Bale. Y ya se me va a acabar. Así que estoy penando. Porque se me acaba. Y este de Too Faced, que es el Born This Way, que a mí me gusta mucho, pero me queda muy pesada en la piel. Y yo tengo un poco reseco, así que a veces me reseca de más. Este polvo es para el cuerpo. Es el brillante de Honey. Que lo pueden ver aquí en mi canal, en el video de la review de Naked Honey. También tengo aquí... Estos ya son coloretes. Que tengo este de The Balm. Estos dos son en crema. Este también es en crema. El de Revlon es en crema. Este que está acá abajo también es en crema. Y luego tengo los polvos. Este es en polvo. Luego tengo los polvos, que son los que hago topper. Luego encima, cuando ya he terminado de contornear toda la cara, pues le hago topper y queda precioso. Este es uno de los que más me gusta. Ese dúo de abajo, que es de Deli Plus, también me encanta. Porque tiene un color como rojizo tierra que me fascina. Este es uno de los que más me gusta. Porque a pesar de tener shimmer, es verdad que no se ve brillante. Y luego aquí pasamos a mi parte favorita, que son los iluminadores. Me faltan más, como les mostré, tengo en el cajón de las paletas. Pero bueno, este es el de Too Faced. Los de Too Faced que salen en el review, digo, en el haul. Tengo este, que es el E.B. Beauty. Este, que es el 200 de Maybelline. Que me fascina el Master Strobing Stick. Luego tengo este, que es de Cookie Makeup. Este es el de Charlotte Tilbury. Este es de Ofra. Luego acá tengo de Deli Plus, dos que son sombras, pero sirven como iluminadores. Y la verdad que me encantan los tonos. Este lo compré hace tiempo, es de Note. Este también que tengo aquí es el Master Chrome de Maybelline. Este es el Life's Beach W7. Es que me encantan los tonos que tiene ese iluminador. Y luego está este, que creo que era de Essence. Me parece que este es de Essence. Si alguien lo sabe, que me corrija. Pero es tan antiguo. Pero es que este color y este, ya lo ven, que son los únicos que uso. Porque son los únicos que me gustan. Ya se están acabando. Este es el de iluminadores. Luego acá tengo pues varias cositas. Aquí tengo esto, que es el limpiador de pinceles. Un pegamento por si algo se estropea. Un fixo. Y mi colección de Kabukis, que a mí me fascinan las Kabukis. Así que siempre tengo mi colección. Y dos espejitos. Y esa es mi pantufla. Así que voy a cerrar por aquí. Les voy a enseñar el siguiente cajón. El siguiente cajón que tengo es este. Que hay cosas varias, como ven. Tengo dos necesarios, que son los que siempre me llevo de viaje. Tengo estas brochas de Morph. Y más brochas aquí, y aquí, y aquí. Aquí tengo esta que es buenísima. Es la Canstap One Stop. Aquí tengo coletas. Tengo las pomitos para trabajar. Los tengo abandonados porque no he trabajado nada. Porque con el COVID no se puede. Después aquí tengo pegamento para maquillajes especiales. Una tijera para eso. Esos tornillos son de un mueble. Otra brochita que es del Mercadona me encanta. Después acá tengo una balaca. Una felpa, que le llaman. Aquí tengo piedrecitas, que son las que uso para los maquillajes. Ahí también tengo. Después aquí tengo más Aquacolor. Nuevas. La de payaso. Aquí tengo bastoncillos o copitos. Aquí tengo disquitos de limpiadores. Balaquitas para maquillarme. Esta cajita es de una balaquita. Y la guardo porque la amo. Yo amo a tambores. Mi muñeco de Disney favorito. Y no he sido capaz de tirarla. Estas son las esponjitas para los maquillajes especiales. Y aquí tengo esta paleta que es de Gailón. Es súper vieja. No sé cuántos años tiene. Pero no la tiro porque es que fue la primera que me regaló mi esposo. Y la verdad que amo esta paleta. Si yo no la tiro. Y amo sus coloretes que tiene. Después aquí tengo en estas dos cajitas que las compré en Tiger. Me costaron como tres euros cada una. Tengo lápices negros. Colts. Tengo blancos. Tengo todos estos lápices de ojos. Entre ellos tengo este de Pixi. Que mira, ni siquiera lo había abierto. Estaba nuevo. Y este de MAC también está nuevecito. Pero bueno, tengo que irlos usando. Tengo que hacer más looks. Así que los tengo ahí reservados. Después tengo aquí lápices de labios. Muchísimos. Unos son labiales. Estos son labiales. Este también. Este, este y este son labiales. Y luego acá tengo otros lápices. Que muchos de ellos salieron en el Super Hall. Este no sirve para nada. La verdad que es malísimo. Ese modelo que les enseñé. Y siguiendo más para abajo. Siguiendo con este cajón. Es donde yo guardo, digamos, todo lo que son coronas, adornos. Este lo tengo pendiente para maquillaje. Esto fue lo de Navidad. Con eso hice la muñeca Katrina para el concurso de NYX. Después eso lo tengo para hacer un review. Acá tengo una de estas que es como para grabar videos. Películas y eso. Así que aquí tengo guardado todo eso. Y aquí, que es ya el último cajón que tengo de este mueble. Aquí en esta parte tengo un poco de manualidad de las pelucas, etc. Aquí tengo repuestos. Aquí tengo tres máquinas que son para limpieza de la cara. Este lo estoy viendo. Aquí tengo esponjas. Desmaquillantes y maquillantes. Repuestos de por. Repuesto de vaselina. Repuesto de mi base favorita que es la... La Clinique Super Balance Makeup. Tengo un repuesto del All Nighter de Urban Decay que me fascina. Tengo otro repuesto incluso de este. Y un repuestito de el Shadow Insurance que me encanta. Después acá tengo todos los que son necesarios que me han ido viniendo en Ipsy. Uno los he regalado, los otros los tengo allí. Aquí tengo los que son los cromas para tomar las fotos. Más paletas. Esta es la que uso. Esta es muy vieja. Esta es la de los 120 colores. Esta la uso para mezclarla con la base que les mostré. Eso fuera que era más clara. Y esto es unas pinturas pero que son en crema. Entonces me sirven para difuminar sobre las Aquacol. Bueno. Este es el mueble del maquillaje en síntesis. Aunque tengo más cositas que mostrarles. Este carrito lo utilizo para grabar. Ahí es donde apoyo todo. Y en este momento tengo todo esto para hacer otro Super Haul. Bueno chicos, ya voy a ir viniendo un poquito más hacia acá. Acá tenemos este mueblecito que es donde yo maquillo. Aquí se sienta la clienta. Ya ven que ahí tengo las luces y todo para grabar. Y bueno, aquí tengo las cosas digamos que yo más uso. Las de mi uso personal. Entonces aquí tengo como el rizador de pestañas. Este corrector de Lora que me fascina lo traje de Estados Unidos. Este es un labial. Mis rímel favoritos. Perdón, mis... Sí, rímel. Mis máscaras de pestañas. Mis pestañinas, como les digan. Esta es la de Kate Bondi. Y la Go Bigger Go Home. Me encanta. Por aquí tengo mi primer favorito que es el Too Faced Shadowing Surrey. Mi máscara de pestañas favorita que es la de Dansex Waterproof. Aquí tengo delineadores. Este es el Better Dansex. Este se está volviendo uno de mis favoritos. Nunca lo pensé. Este es de Benefit. Se llama el Roller Liner. Pero es buenísimo. O sea, me encanta. Aquí tengo estos tres. Uno es de Ciate, me parece. Ah, no. Este es de Tarte. Que salieron en el Super Haul que al final fueron un poco fail. Luego aquí tengo este de Clinique. Aquí tengo labiales. Un corrector que es el de MAC. Que saben que me encanta. Aquí tengo labiales. Los de Givenchy que me fascinaron. Los de MAC. Y estos son de Clinique. Y los tengo allí porque no sabían dónde ponerlos. Esta es la base con gotitas de oro que me llegó de Guerlain. O que me regalaron en el Sephora. Y nunca lo he probado. Así que ya la probaré. Este es mi corrector favorito de Hourglass. Mi base favorita de MAC. Mi base favorita de Clinique. Los dos son Nighter. Tanto el Honey como el normal. El Honey dura menos. Y reseca más. Luego acá atrás tengo este primer que a mí me encanta. Que es el Photo Ready de Revlon. Aquí detrás tengo... No sé si son más labiales. Sí, son más labiales. Este es de... Uno es de Stilauder. El otro creo que es de Clinique. Y este que es de Revlon. Que lo compré en una oferta. Perdón, de Max Factor. Pero tiene un color como cobrizo. Que me fascina. Y este es el Optical Illusion. Que me encantó. Lo vi en un curso con Tati Bueno. Y me encantó. Después este es el Spot Primer. Que es el que he utilizado siempre. Que me encantó. Es de Sephora. Y esta que es la infalible 24 Hour Fresh Aware. La Fond de Tain. En el tono. Lo tengo en el tono 145. Me queda súper bien. Es súper ligerita. Y se está convirtiendo en una de mis favoritas. Ha sido un total descubrimiento esa base. Lo hago aquí. Bueno, tengo clarita. Claro, de verdad. Cremita para manos. Me estoy poniendo nervioso. Este es un difusor. O sea, un soltador de bruma. No sé si lo pueden ver allí. Para cuando estoy maquillando a las clientas. Después tenemos aquí un primer cajón. Que va aquí en este cajoncito. En este primer cajón. Tengo, bueno, este es el mando de unas luces que tengo aquí arriba. Que dan luces de colores. Aquí tengo también, este, unas cartitas que me hizo mi hija. Pegamento para las cejas. Tengo un mando para grabar. Saca puntas. Esta que es una de mis paletas favoritas. La Ambient de Orglass. Aquí tengo el polvo de Orglass. El polvo de MAC. Este es el cantor de Uhuda Beauty. En el tono Fair. Esta la formé yo en MAC. Compré la paleta vacía y le puse los Pops. Estos son los, eh, los geles de cejas. Este es el de Ilure en el Ten Dark. Y este es el de Kate Bondi. En el tono, eh, Walnut. Aquí tengo esa paletita para hacer las mezclas y no tocar lo de las clientas. Esta esponjita es súper buena para poner el polvo. Y este es el de Tivan, que es mi protector labial favorito. Después nos vamos a venir por aquí. Tengo un segundo cajón. Por aquí tengo lo que son balacas. Esto es para cuando hago maquillajes, que me toca pintarme el cuerpo entero y taparme, pues, el pecho porque no se puede ver. El mando de mi tele. De aquí del salón. Porque en este mismo salón yo trabajo, así que ahí tengo el mando de la tele. Pinces para el pelo. Acabánicos para abanicarme. Este es el lápiz de la tablet. Y no sé qué es aquí. Mis hijas. Estos cositos los tengo para poner un cable que tengo suelto. Y aquí tengo este, que es el Ice Roller Anti-Aging de Beautica, que es genial para cuando tenemos bolsas pesadas, pues, nos ayuda a montar. Así que ahora cierro aquí, que ahora ya la vela acá no cabe. Antes cabía y ahora ya no. Ok, así. Aquí tengo lo que es un calendario para ir apuntando o viendo mis trabajos. Aquí tengo las brochas todas sucias para lavar. Esto es para poner el móvil cuando estoy grabando. Aquí tengo, esto es para tapar el trípode. Y mi equipo de música. En ese cajón tengo cosas de la universidad. Y ya lo siguiente que sigue es mi sitio de trabajo. Y bueno, beauties. Este es el room tour que les había prometido de mostrarles mi colección de maquillaje. Ahora sí tengo tiempo para contarles un poco de este mueble. Como les adelantaba en un principio, este es el mueble Pax de Ikea. Es un armario realmente. Solo que yo lo adapté para guardar las cosas. Como son los cajones, pueden estar así. Normalmente ponen joyas y eso. Está muy bonito decorado, así que lo pueden buscar. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante la manera de organizar y que puedan tomar ideas para sus maquillajes. Recuerden que se pueden suscribir y así me ayudan. Dedito arriba si les ha gustado. Escríbanme qué tipo de vídeos más quieren o si quieren que les muestre alguna de las paletas o les muestre algún look. Y yo con mucho gusto les mando miles de besitos. Dios los bendiga. Bye.